Enano está contento porque ya no vamos para Puerto Vallarta, Jalisco, pero a pesar de todo estuvo chido aquí en Guadalajara, ¿sí o no? Está bien bonito. ¿Sabes lo que les digo que voy decepcionado? ¿Por qué? Por el frío. Yo pensé que iba a estar frío, pero no estuvo frío. Ayer me desperté como las 3 de la mañana y yo me desperté porque sentía gran calor. ¿Tenías calor? Sí, sentía calor. Pero yo me vine para acá y la quería abrir, pero no podía. Y más que Ale, volvió a las días. Ya estamos arreglando la ropa porque ya terminamos de estar aquí en Guadalajara, Jalisco, ya estamos arreglando todo. Ya nos vamos, Blanquita, ¿cómo viste? Ahora la estaría aquí en Guadalajara, Jalisco. Pues a gusto, nosotros también somos felices. Todos somos contentos y felices aquí, pero tenemos que irnos para allá. Es bien bonito todo, solo que es rápido. Sí. Y es que para decirle mentira, aunque vengas 10, 15 días, siempre faltan días para conocer más y más y más. Todo quiere comprar cositas, también lleva de recuerdo. Ale también. Porque es la primera vez que viene Ale aquí a Guadalajara, a México. A México realmente. Y por eso nos vamos. Pues vámonos pues. Vámonos. Vámonos. ¿Qué vienes Ale? ¿A qué vienes Ale? Pues ya, allá nos vamos de la casa de aquí de mi hermana y de mi cuñado Cándido. Nos vamos de la casa. Y ahí saben el chisme, como siempre Ophelia y Cándido y Alex. Y ya me tenemos chismiendo. ¿Qué vienes Ale? Socializarse ya. Desde las 6 de la mañana se levantan y a puro estar. Guiri, 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 guiri. Y no se cansan de estar sentados ahí. ¿Y no? ¿Y tomando café? ¿No? ¿Sabes qué faltó? ¿Sí hay café? ¿Sí les dieron café? Sí, ya. ¿Sí? Es que yo pensé que, yo pensé que no les habían dado café y desde las 6 de la mañana ya vi que les encanta el chisme. ¿Cómo se dice el chisme allá? Lo mismo, chisme. ¿Chisme? ¿De verdad? Chisme o chambre. Ah, porque yo he vivido allá por las delicias. Chambre. Estamos chambreándole. No te creas, pues ya nos vamos, ya nos vamos a Porto Vallarta. Agradecerle a Feli y a Cándido por su diario acertarnos aquí en su casa. La verdad sí, son bien hospitalarios, que son bienvenidos. Son bienvenidos. Yo veo a la gente que trae acá a mi hermano. Yo trato lo bien por siempre. Bueno, no me mueves. Me recuerda a mi mamá, porque ella sí es bien. Lo veo nomás que ahora, porque yo he estado enfermo, ya me lo recibo, comidas y todo. Sí, ella, ella era, es que ella desde la falta de mi papá, desde cuando falleció mi papá, ella entró en una depresión muy fuerte. Y fueron bastantes años, no creas que fue un año o dos años salir adelante con la depresión de mi hermana por la falta de mi papá. Se aumentó fácil 7 años. Entonces Cándido y los hijos y todos batallaron con ella. Pero ya antes de la depresión, llegábamos aquí, ya nos tenía preparadas unas comidotas. Banquetes. Pero con unos banquetes, ya llegábamos y un banquete ya, antes de que bajáramos de despertarnos ya no sería un desayuno, pero banquetes. Pero la depresión es muy fuerte. Y trae secuelas. No creas que se alivia así como que al 100% no, porque quedan secuelas. Pero ella, por ejemplo, si decíamos, ah, se nos atocan hamburguesas. Ya el Cádiz se lanzaba y compraba todo, todo para las hamburguesas. Y ya de repente llegábamos y las hamburguesas, pero no creas que hamburguesita chiquita, no. Unas tantas hamburguesas con tanta lechuga y todo, que este... Carne preparada por ella. Pero carne preparada por ella. Pero después de la falta de mi papá, mi hermana cayó una fuerte depresión. Pero bien chambiadora, así ya, ya está agarrando la onda y ya... Birria. No hombre, así de todo. Birria, de todo. Ahora pues ella se lamenta no poder atendernos como ella quisiera. No, pero... 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 Y aún así ya ves que son bien hospitalarios. Que luego aquí Cándido también ya ves que luego se tiende, se levanta temprano. Se levanta a las 5, va al mandarlo a las 5, a las 6 viene y se siente aquí para chambrear. Se levanta a las 5 como don Héctor, ¿verdad? Muy bien. Y entonces no nos queda más que agradecerles por recibirnos aquí en esta bonita casa. Pero además, pues ya estamos haciendo más famoso Cándido. Sí, yo a él lo conocía solo en su video. ¿Yo? No. 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 Ya no sé si a futuro te lo vayan a querer tumbar o no. Y... Cuando vino el gordo. Cuando vino el gordo fueron a Vallarta. Sí. Yo lo vi cuando estaban en envío con un su cantarito. Ah, sí. No, se lo pasaron bien suave ellos. Mira, esta vez no probamos el cantarito por dos razones. La principal y primordial es de que ellos no toman. Ellos no toman cero grado de alcohol. Y ahorita Cándido también lo puede tomar por el ojo, lo operaron del ojo. Te voy a dar una gran torpea. Me encontré un bote de cerveza escondido ahí. ¡Ay, Cándido! ¿A poco ya vas a juntar botes? ¡Cándido! ¡Cándido! Y él lo agarré y le dije, ¿y esto qué está haciendo aquí? ¿Sabe? Pues le apareció. Era de sorpresa Victoria y yo tomo por una. Ah, pues no, no era él. Te lo tomas escondidas. Entonces por eso yo tenía planes desde que llegué a hacer un cantarito. O si no, una... Una cazuela. Una cazuela. Que no puede hacer cantaritos leves pues. O sea... Sí, sí. Uno suavecito. También sabe bien bueno. Sí. Si el alcohol sabe bien rico. Pero igual pintarle un poquito de tequila bien pintadito. Pero yo no quise insistir porque ellos si no toman alcohol. Cero, cero, cero alcohol no toman. Y Cándido pues de verdad está superado y no le quise ir a remover. No le quise ser el diablo. Pero les prometemos para otra vuelta que vengan a hacerles uno. Un cantarito y a Cándido también. Y a Cándido también. Y a la barra están a su esposa. Sí. La blanquita. Está bien. Primero yo. Que esperemos que quieran venir, ¿verdad? Sí, pues aquí. Ahí a la esposa y al papá también ya va a ser papá. Sí, también a su papá. Aquí vamos a ver si lo traemos otra vez. Sí, ojalá. Sí, que vengan todos, que vengan. Es que él tiene un hijo, un niño bien bonito. Él tiene un bebé. Por eso le damos a su familia. Que traiga a su esposa y al niño. Y también Nano que traiga a su esposa y al bebé. Claro. Para eso les prometo. No. Ya para eso les prometo tener una camioneta más grande. Un carro más grande que aquí para mostradas. Para descensar. Ajá. Si Dios quiere. Para conocer a sus hijos. Sí, gracias. Mero Dios. Mero Dios. Mero Dios. Uno nunca sabe los planes de Dios. Perfecto. Miren. Dos semanas atrás ya estaba en El Salvador. Y mira ahora dónde estamos. Sobrete. Y bien trabajadores los dos. Nadie te son mis enviadores. Esperemos que sí. Aquí mi Simón Nano sube cinco videos diarios. Y aquel también sube demasiados videos diarios. De mis enviadores ellos. Ellos son igual que yo. Ellos también le pegan machín. Yo me duermo a las seis de la mañana. ¿Por qué te ríes? Jajaja. No, no, di la verdad. A las tres de la mañana te levantes. ¿Dónde estoy? Di la verdad. Sí. Editando, editando, trabajando. Sí. Una vez yo pensé que estaba platicando con otros por gusto, ¿verdad? No. Porque iba a hacer eso que dicen. Ahí está. Eran las seis de la mañana cuando se subió a hacer eso. Sí. Porque era la hora que lo tenía que hacer. Sí. Y a Nano le consta. En su casa él te puede contar a la hora que estuvo con nosotros. ¿A qué hora te levantabas? ¿Ah? ¿A qué hora te levantabas? ¿A qué hora te levantabas? A ver. A las siete. A las ocho de la mañana. ¿Y? Y a dos minutos. Apenas terminando iba. Sí. Sí. Entonces. Ajá. Y de repente mucha gente piensa que es cotorreo y es una cosa así de ahí. Pero no. Los hacemos de cariño y de corazón. Pero así lleva algo de trabajo. Sí. Pues bueno. Agradecerles Nano. Algo que le quieras decir a Julia. Muchas gracias. Nuevamente. Gracias por haber recibido aquí en su casa. Pues igual nos queremos mucho como familia. Porque nos tratan como familia. Y eso lo hace sentir uno. Estar aquí como entre familia. Sí. Lo que me gusta mucho es de que cuando comen todos. Todos comemos juntos. Y todos. En cambio ya en mi casa. Cuando mi mamá dice. Vamos a comer. Una comida por allá, la otra por allá, la otra por allá. En cambio aquí es muy diferente. Bueno. Aquí todos somos un salario de la comida. Ajá. Y tú Alex algo que le quiere decir a Julia. Y gracias. Gracias. Estamos agradecidos también porque vengan a visitarnos. La visita para mí. Muy contenta. Porque me siento acompañada. ¿Verdad? Porque aparte de hoy ya pues tengo mucha tristeza. Y me dio mucho gusto porque me sentí muy contenta y acompañada por ustedes. De conocer. De conocerlos. De todo. Muy contentos. Y esperemos el día que se vuelva a repetir y que puedan venir de nuevo. Sí. Pues este. La verdad. Ser hospitalario con ustedes. Amables. Sociables. Habla mucho de ustedes. Pues eso quiere decir mucho su educación. Entonces me recuerda a mi familia. Mi mamá. Porque la verdad nosotros somos así. Y lo que dice Nano. Que es bonito a la hora de la comida. Todos. Estar todos juntos. Pues en el comedor. Y también cuando yo voy donde mi mamá. Así es pues. Entonces. A veces a uno nos distrae el teléfono. Unos platicando aquí. Unos en el teléfono. ¿Verdad? Pero. Pero es bonito socializar. Hablar. Conocerse. Así. Vaya. Don Victor dice. Están chismeando. Pero es una forma de decir. Pero. Nos estamos conociendo. Hablamos cultura de mi país. Cultura de aquí. Están chismeando o en el mitote. Realmente es una plática que. No. Y aparte de eso. Que aunque los vean. Que estamos. En el comedor. Unidos. Y comiendo. Y a veces. Ustedes en el teléfono. También. Que deben de entender. Que ustedes. Es su trabajo. También. Parte del teléfono. Entonces. A veces. Por más que uno. Quiera. No. Estar en el teléfono. A veces. Es necesario. Sí. Para que algunos. Entiendan eso. Es necesario. La verdad. Ajá. Porque. Creo que. Creo que aquí. Dependemos todos. Del internet. Que así. Y también. Hay tiempo. Para todo. Hay tiempo. Para estar platicando. Para estar en el teléfono. Y la verdad. Pues. Yo. He venido acá. Y he tratado. De socializar. De conocer. De platicar con ustedes. Igual con ellos. Yo. Digamos. A las 12. Una de la mañana. Y nosotros. Allí. Platicando. En la sala. Pues. Y es bonito. Pues. Porque. Es algo que. Uno. Vaya. Es un sueño. De salir a otro país. De tener amigos. De otro país. Ajá. Entonces. La verdad. Pues. Muchas gracias. Así como. Ustedes. A ellos también. Porque. De la familia. De ustedes. Habla. Se habla muy bien. Y. Yo lo he comprobado. Ahora que he venido acá. Pues. Que son bien hospitalarios. Y. Y son bien. Como le digo. Bien amables. Pues. Eso. Eso agrada a uno. Pues. Que no sea la última vez. Verdad. Que no sea la primera y última vez. Que no sea la última vez. Venir. Así. Aunque no vengan ahí. Se vienen para acá. Directamente. Los mexicanos. La verdad. Son bien. Bien amables. Porque bueno. En el. En el aeropuerto. Me pasó. Que. Nosotros veníamos ahí. Que nos iban a revisar. Que no sé qué. Y una. Una señora. Con una muchacha. De volada. Pues. Cuando me vieron. Cuando me vieron. Si. Son amables. Los mexicanos. A ver de todo. Pero en el aeropuerto. Le salieron dos muchachas. Que lo estaban enamorando. No. No. Bien amables. Bien amables. Oye. Déjame decirte. Que Blanquita. Ve los videos. Como también Jenny. Ve los videos. Así que tengan. Mucho cuidado. En lo que hablan. Porque los ven. Es verdad. Es como que yo voy ahorita. Y vayan dos muchachas. Y me digan. Guapo. O sea. Ve lo que le pasó a él. Que íbamos. En una fila. De migración. Y dos muchachas. Pusieron. Guapo. O sea. Nada más. Dice. Oye. Como me encontraste. Oye. Nano. Si. Por si el video. Que subí hoy. Ahí. Este. Yo pensé. Que íbamos a tener. Cosas negativas. Y no. Hay comentarios. Muy buenos. Por los dos. Como actuaron. En el video. Y dije yo. Le dije yo. Ayer a Blanquita. A ver si. El Alex. Y el Nano. No tienen problemas. Con este video. De que les vayan a llamar. Y decir. Que onda. Que paso ahí. Con el atole. Con la panocha. Y dije. Van a tener problemas. Y he tenido. Demasiada respuesta. Bonita. Y buenos comentarios. Con ese video. No. Mira. Déjame decirte. Que sus esposas. Son muy lindas. Y ellas entienden. También parte. De su trabajo. Tienen la confianza. Y saben. Que ellos. No van a llegar. A más. O sea. Que es una simple vacilada. Una simple bronca. Y además. Saben. Que aquí. No se los vamos a permitir. Aquí. Salamos las orejas a los dedos. Aquí los cuidamos. Y aquí no. Aquí nada más. Es habladas. Pero a la hora. A la hora. A la hora. Es natural. Sí. Es de entrar en el ambiente. En el ambiente. Porque ya. Más para allá. Le escalamos las reinas. Tímido. Para que andar tímido. Callado. Así. Sí. Sí. Como el número uno. Ahí está de metiche. Yo no la puse. Ahí está de metiche. Ahí está de metiche. Nada más. Entonces. ¿Qué quiere decir? Entonces. Compartan. Síganos viendo. Y denle. Like. Ya lo dijo. Y me van a ver mis pelos bien peinados. Nos vemos para el próximo video. Bye bye.